Estamos con Verónica Cáceres, señora que necesita ayuda de emergencia. Amiga, cuéntenos, ¿cuál ha sido su enfermedad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le han dicho los doctores? El doctor ya me dijo que no es enfermedad. ¿Que no es enfermedad? ¿Qué te dicen? ¿Qué te han dicho los doctores, Verónica? Espérate, que lo vamos a acercar más. No puedes estar tranquila, tenés que estarte moviendo. Es la enfermedad que tenés. ¿Pero qué te han dicho que es aproximadamente? ¿Brujería? ¿No es mal de Parkinson esto? Bueno, quisimos llamar a Bacano, pero bueno, creo que no está por acá, Bacano. Ya no te quieren ayudar la gente. ¿Qué pasa? No sé qué está pasando, lo mismo que están haciendo. Mira, cuando eres de aquí, cuando no vas por ahí. Pero ahorita venías llorando, diciéndome que te quitaron a tu hija de nuevo. Pues sí, me volvieron a quitar la hipoteca, porque ya le quedo corriendo, la vieja y me servimos de matar, porque es la única que me cuida y me diga. Yo sé que leí en el abogado, que la hipoteca está vecina, como es un niño, que ya no es un gran mera. Le dije que la hipoteca me dejaron llamada, que me dejaron, me perdono, que me está agregando. Me dejaron llamada a la abogada y tú, la vieja y me dejaron. ¿Quién te quitó la niña? No sé si es Dinamo. Dinamo, gente. Dinamo. Esa creo que son. Porque no me dicen a dónde las piernas. O Linfa, Linfa. ¿Quién no me dicen que cuando vayas tengo que mirar para que me dé la otra? La niña es la que te apoya, ¿verdad? Que te hace los masajes y todo. Esa es la que me cuida, niña, se me gusta. Porque el árbol no me maldigería, es mentira. Lo que le dieron con la abogada cuando andábamos jugando un chile al dedo. A mí le dije a mi hermano, ¿por qué le mandaste a derrotar este reloj? ¿Te terminan de matar cuando te quitan la hija? Mi tierra, yo fui la única que nunca, pero mi casa que ella me la ha podido quitar. Pero tenés que tranquilizarte para que... No es fácil este proceso. Y antes era ella que te hacía los mandados, los masajes. Pero Linfa también la ha podido quitar porque ella no tiene un chile al dedo, pero mi hermano no se sabe. ¿Y ella dónde se encuentra en este momento? ¿Quién? ¿La hija? ¿La hija? ¿Sí, su hija? ¿Es que yo no le dije a la tienda? Yo nunca... Yo nunca... Estaba pasando la quitar por mi... Me la llevaron a los vecinos. Tiene que ser dos horas... O sea, que no te quieren decir a dónde está la niña. Ya lo que a mí no me gusta es que es mi cosa. ¿Por qué tienen que negarme? Yo no sé qué lo veo con la hipota. No hay niña, no me diga. No me diga, no me diga. Yo no sé qué lo veo con la hipota. Yo no sé qué lo veo con la hipota. No sé qué lo veo con la hipota. ¿Por qué me la quita tanto, bueno, no tiene manera de ir a cada hipota? Porque sea como sea, yo le voy a comer a la abuela. Y le digo, pues, mi hijo bien gordita. O la llevan para ella, para aquí. Pero lo que no logró entender, si ella no sufre, ¿por qué te la ian a quitar a tu casa? Ese día que la ian a quitar, porque no están sin la piscina. Hay que tener cuidado, porque... Hay cuotas malviles, no está bien, porque no está bien. Me he hecho cosas para que ni no está bien. O sea, cuando vos te quieres ir para tu casa, ¿no te llevan los taxis? Tengo que replicar, ya lo que hacen mucho. Para los taxis, porque no me llevan. Hay cosas que hacen para que yo surta. ¿Qué será? ¿Qué será lo que está pasando? A mí me dicen que brujería que me explica. ¿Por qué? ¿Cómo estás, mamí? ¿Brujería? A mí no han impidido que me pegan. Hay que reprender todo ese demonio. ¿Por qué? Vamos a reprenderlo, pues no ponen acá. ¿Dónde está? ¿Dónde van? Pero vimos en unos videos anteriores que no tenés ni dónde dormir. No. Hay que pedirle a amigos, suscriptores. Hay que apoyar a Verónica Cárcero, una buena amiga. Mire, ella tenía tiempo de no venir a visitarnos y hoy cruzó por acá y le digo, amiga, venga. Ella necesita ayudar urgentemente. Una carne de suelo y yo acá ya no me bajó. Pero ya no dormís en tu casa. Ya no, o sea, ya no, ¿tiene casa o qué? No, siempre. ¿Siempre? Yo tengo, pero el hijo. ¿El hijo? Mi hija no estaba haciendo desde que la mujer me dejó, me dejó en la calle. Él tenía un barco con calma. Y yo dije, pues, para que esa mujer me vendiera como mi hijo. Lo dejó en la estrella para ir. Le quería quitar a un hijo, cada calvato le dejó. Y me dijo, amiga, amiga, pero... Ella se me iba en la estrella porque ahí me tenía a mí, porque no me importaba, dijo. Me muere una perra en la calle a mi hijo. Y él no tiene, está hablando, está en trabajo, pues, amiguita. Ahorita su hijo no está en mí. Hoy no tenía para leche el niño. ¿No tenía para leche del niño? Nada. No está fácil la vida, no está fácil. Sí, y trabaja sanareando. Y él antes trabajaba en la palmera. Ese era buen hijo. Es el único barón que tuvo. Pero sí, hoy como me va a ayudar a sentir. Bueno, decíle a los suscriptores ahí, Verónica, dígale ahí que la apoyen. No me da la chino porque el niño va a estar. Porque ella no le baja ni leche de la chino y porque no paga el alimentario. Y a donde el hijo no le va a pagar. Le va a dar el alimentario a ella. ¿No tiene buena vida a su hijo entonces? ¿Tampoco? Y el hijo no le va a estar en trabajo. Lo bajamos en el trabajo de comida. Porque cuando más me da, tú vas a tomar su hijo. Y para mantener su hijo, que es lo único que va a haber. Para tener su hijo, que es lo único que va a tener a ver. Entonces, que me da la noche que yo deseo, Juan y yo sí. Amiga, Verónica, pero qué... Para darle palmiro, para tu hijo. Amiga, pero qué tipo de tratamiento toma usted para mantenerse? Están troncadas. No es los que están ahí. No es los que están ahí. No es los que están acostados a día. No es los que están acostados a día. Eso me dijo. A usted qué hacen con la vida de la ciudad. Le dijo que ya no es el niño que está ahí. Pero anda todavía pastilla, amiga Verónica. Es lo que es lo principal. Ya para los negritos también. Pero no le han vuelto a tratar mal cuando entra a comprar medicamentos Porque la vez pasada usted me dijo que la habían maltratado La sacó como perra de adentro No hombre Cómo le va a faltar respeto a usted Y usted iba a comprarle con el pisco ¿Le hace falta a las pastillas entonces? Porque en el hospital no me quieren dar Yo porque soy una perra vieja de calidad Le hicieron acá conmigo Como estaba comiendo sus viejas Todas mi hija O sea, dije que las vendo Cómo me van Lo que pasa es que de las mismas cosas Cómo me van Mucha gente cree que usted Que yo vendo medicamentos Sí, y no es así Yo le como todo, dije Cómo me lo va a alcanzar Yo le he visto cuando anda mal, Verónica, por la calle No es fácil Bueno, para los amigos suscriptores Ahí hay que apoyar a nuestra buena amiga Ahí, Verónica Cárcel Que necesita apoyo Allá se te está cayendo el dinero Creo que Que se te está cayendo Ahí hay un relajo de dinero Mira De la gente que te regala Cuidado y se te cae ahí Pero no has hecho todavía Para la calle pastillas, Verónica Mi papá Acá me movimos Sí, hombre Mi enfoce Me ponen un dolor en la rabadía Un dolor en la rabadía Parece que con las patas No me ponen Pero a mí me gustaría ver El tipo de tratamiento Que está tomando Para ver si no se está automedicando Porque eso Eso estaría en peligro No, pero yo le he gastado A tres pastillas Me ponen que no hay en ella ¿De esas son? Tengo acá Ahí abajo Lo que está con ellos Y en el Mejor te quieran Que me pierdan La nuca Y yo quiero Lo que yo siento Bueno Que se va a hacer De marcha Los dientes Que parecen Que se vuelven Acercando Los pedazos Me van a acercarnos Los pedazos Estas son las pastillas Que está tomando Nuestra buena amiga Verónica Cáceres Miren Estas son las que compran Cloyzone Cloyzone Estas son las que compran Son caras Son caras Verdad Estas van en 800 Estas van en 800 600 y estas 800 Miren Para poder Estar así Estos son prácticamente Estas pastillas son para relajarse Nada más Un calmante Podemos decir así Pero Pero No son para curar Porque Eso Solo se mantiene calmante Nada más Verónica Meter dinero a la bolsa Que ahí se te vuela Por el aire Amigos Apoyemos este tipo de casos Apoyemos Escríbanos Allí Al número de WhatsApp Que ahí se lo hemos dejado Siempre Para que Usted apoye este tipo de casos No es fácil La situación De nuestra buena amiga Verónica Verónica Cáceres No come No come No come Porque me pegue a mí Que busque Comer a dos años Porque no hay dios De mi hijo Me compre De mi hijo Cuando tenía algo animalito Y no tenía comida Y ahí Yo iba a vender Un animal Y acostó Y atraco Y comida Porque Él venía Y el niño Honrado Que no tiene ningún Bid Y por Me dejó Y no me la Marca Tengo Me la ¿Qué pasó? ¿Vendió el animalito? No No Yo la 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 Yo Yo la Yo la Yo la Amiga Verónica, y cuando los taxistas no la llevan a su casa, ¿cómo hace? Se queda durmiendo en las calles. ¿O se va al hospital? Sí, porque si se queda en la calle, Amiga Verónica, peligrosos los bolos, ¿ahí qué ando? No, desde el día de hoy se le dio, porque yo quiero que no se me recorriendo que había en el puente, en el perro maldito. ¿Quién? Un muchacho me dio, porque me dio que estaba alquilando, que viento, creo, para comprar más tiempo, porque le dije al niño, pero está a mí, se me dio donde le voy a prestar a ellos, cuando yo me recorriendo a mi, para la leche al niño, que el niño no se va a tope porque no haya al piso, y no, porque siempre no pudo ir para la leche al niño. Vale que es una leche más alta que el niño se van a pie en su lado, o a verle tocar a la leche acá. Sí, no es fácil, la vida que lleva nuestra buena amiga Verónica a casa. Pero hay muchas personas que la han apoyado, Verónica, a través de las redes sociales. ¿Cómo? ¿Económicamente? O sea, que usted, por medio de esa enfermedad, no puede tener una cama estable. No. O sea, por medio de esa enfermedad, ha destruido la cama. Porque, miren, no puede estar ella tranquila, tiene que estarse moviendo. Ese es el tipo de la enfermedad que tiene nuestra buena amiga. A mí me dicen que es el vecino que no tiene. Porque de aquí una persona me ha ido a otra persona. ¿Qué persona? ¿Vos qué le sentes ahí? Que le di a la furuna y se preguntan a mí, no hay un vecino. Al señorero me dice, van a ser vecino, ¿qué es el vecino? ¿Qué es el vecino? No hay un vecino. ¿Por qué no? ¿Por qué usted no va a decir? No hay un vecino de cong innard de matar, por qué no le di esa palabra? No hay un vecino. No hay un vecino. Ahí me dijo tres y media que me Manhã. Me dijo, ist impossible, la matan a mí. Debe de poner a esta persona y quetro, por qué duele. Porque me dijo, pues, no le diорren a la cara y nada. Apo caveホero, que yo jugué de las personas que nos llevo en el barro. Los que han no conseguido. ¿Cuántos tiempos logras comer por semana? La pizza, me quedan y me desayunar. ¿Pero le pega hambre? A mí hambre me pega, pero le pongo como si me pide hambre. Me pide comer cosas. ¿Te prohíben comer cosas? No, en que yo quiera comer cosas, no hay. Como comprar. ¿Y por qué no te venden? Por ejemplo, cuando entras a algún comedor, no te venden. No, no me dan comida. ¿Por qué? Pues a mí es una cosa que yo me he hecho. Ya me miran mal, se burlan de mí mejor. Cuando me miran tirada así, que dije que salía a mí. Dije, vean lo que yo soy, pero me lo metaba muy bien. Por qué estas cosas. Otra cosa que yo me dijeron, me dijeron. Bueno, en el próximo video vamos a tener a nuestra buena amiga, Verónica Cáceres, por acá. Vamos a ver si... Contamos con el apoyo de ustedes, Amigos, a través de la cuenta de YouTube. Pues necesitamos apoyo para nuestra buena amiga. Miren, hemos querido ir a visitarla a la casa. Pero por motivos de nuestro trabajo, vamos a ver si hablamos con Bacano. Estuvimos hablándole, pero creo que estaba un poco ocupado, o bien, venía manejando igual. Pero vamos a ponernos en contacto con nuestro buen amigo Bacano, para que, pues, le dé seguimiento al caso de nuestra buena amiga, Verónica Cáceres. Ya saben, para apoyo, escríbanos ahí al WhatsApp. ¿Cuál es? Una resi llena de comida, o sea, para tenerse hambre y meterlo con un litigio en el estómago, ¿eh? Porque mi hambre no sea, pero a mí no me dejan comer. Me bajan que me bote la comida, los platos, me quente en el centro, pues, que puedo comer, pero no me dejan la comida. Gracias.